Programa de protección de pago de cheques. Bienvenido al video del Programa de Protección de Pago de Cheques. El Programa de Protección de Pago de Cheques, también conocido como PPP, fue creado recientemente por el gobierno federal para ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro a sobrevivir a la pandemia de COVID-19. Esta presentación fue creada para animar a las comunidades de adoración a considerar solicitar un préstamo de protección de pago de cheques para recibir los fondos necesarios durante este momento tan difícil. Soy Lemuel García y sirvo como asesor de compromiso y apoyo a la misión para la Agencia de Misión Presbiteriana. Hoy compartiré una breve descripción de este sencillo programa y los guiaré a través del proceso de llenar una solicitud o aplicación. Un PPP es un préstamo a través de la Administración de Pequeñas Empresas, SBA por sus siglas en inglés, diseñado para proporcionar un incentivo directo a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro a sus empleados en la nómina. Un aspecto único y una buena razón para solicitar este préstamo es que la SBA perdonará estos préstamos. Es decir, estos préstamos se convertirán en subvenciones si todos los empleados se mantienen en la nómina durante ocho semanas y el dinero se usa para los gastos de la nómina, 75%, y la renta, los intereses hipotecarios o servicios públicos. Las congregaciones y comunidades de adoración con un número de identificación fiscal federal pueden solicitar este préstamo a través de cualquier prestamista de la SBA existente, es decir, a través de cualquier banco, cooperativa de crédito o institución de crédito agrícola que participe. Los detalles sobre estos préstamos se explican completamente en el programa de protección de pago de cheques que se pueden buscar fácilmente en Google. Ahí podrá leer preguntas y respuestas, descargar una aplicación, encontrar una lista de bancos participantes y mucho más. ¿Cómo encontrar un banco? Encontrar un banco que procesará su préstamo puede ser la parte más difícil del proceso. La mejor opción es ir a un banco donde usted o alguien de su comunidad de fe tengan una relación de préstamo. Si tiene una relación de este tipo, llame al banco para asegurarse de que estén manejando préstamos PPP. Si no tiene esa relación, puede encontrar una lista de prestamistas de la SBA por entidad estatal en el sitio PPP. La lista es extensa y puede ser más fácil imprimir una lista de bancos en su área local para compararse con la lista. La información que se ha observado sugiere que los bancos comunitarios más pequeños tienen más probabilidades de ayudarlo. Sugerimos que identifique a una institución bancaria que acepte procesar este préstamo. ¿Cuál es el monto o cantidad del préstamo? Puede pedir prestado 2.5 veces su costo de nómina mensualidad promedio del año 2019. Los costos de nómina incluyen salarios brutos, es decir, antes de impuestos y propinas. Subsidio de vivienda, contribuciones de seguro de salud del empleador, contribuciones de jubilación del empleador e impuestos estatales y locales del empleador, excepto impuestos de nómina. Uso de fondos. Los fondos deben usarse para mantener la nómina y retener a los empleados y o hacer pagos de intereses hipotecarios, arrendamientos o alquileres y pagos de servicios públicos. Perdón del préstamo. El préstamo será completamente condonado o perdonado si los fondos se utilizan para los costos de la nómina no se utilizan para los costos de la nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. Al menos el 75% del monto de la condonación debe utilizarse para la nómina, debido a que el perdón se basa en que el empleador mantenga o recontrate rápidamente a los empleados y mantenga los niveles salariales, el perdón se reducirá si disminuye el número del personal a tiempo completo o si los sueldos y salarios disminuyen. No hay cargos cobrados por este préstamo y no se requieren garantías subsidiarias ni garantías personales. Los pagos de los préstamos serán diferidos por seis meses. Este préstamo tiene un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. La solicitud. Veamos la solicitud o la aplicación. Detenga el video ahora y vaya al sitio web del programa de protección de pago de cheques y descargue e imprima la aplicación. Yo lo guiaré. En la parte superior de la aplicación hay una serie de cuadros. Debe marcar el cuadro 501-C3, sin fines de lucro. Su comunidad puede no ser una organización registrada 501-C3, pero usted no tiene fines de lucro. Ingrese su número de identificación fiscal federal. Si no tiene un número, no será posible que solicite el préstamo. Ingrese el contacto principal y el teléfono y la dirección de correo electrónico del contacto. El contacto probablemente será el líder de la comunidad. Luego, ingrese su nómina mensual promedio del año 2019. Multiplique esta cantidad por 2.5 y ponga ese número en el siguiente cuadro. Ignore el EIDL, o préstamo para desastres. El resultado total es el monto máximo de su préstamo. Ingrese el número de empleados. Luego, vaya al propósito del préstamo y marque todos los cuadros que sean relevantes. Pase por alto la propiedad del solicitante, ya que no se aplica a una organización sin fines de lucro. Luego, conteste a todas las preguntas de la 1 a la 8. Estas preguntas cubren una variedad de situaciones, pero todas se explican por sí mismas. Probablemente responderá a todas las preguntas con un no, excepto la pregunta número 7, a la que responderá sí. De vuelta a la página y lea e inicie las certificaciones. Imprima y firme su nombre. Proporcione la fecha y su título. ¿Cuáles son los documentos de respaldo? Hay cuatro documentos de respaldo que debe presentar con su solicitud. Estos son Un estado financiero que verifique su nómina mensual promedio del año 2019. Número 2. Una lista que proporciona el número de empleados en la nómina. Pagos de intereses hipotecarios, pagos de alquiler, arrendamiento y servicios públicos para el periodo de 8 semanas después de que reciba el préstamo. Y finalmente, número 4, un anexo que confirma la exención de las reglas de afilación. Descargue este anexo de exención del sitio web de PPP. Preguntas o ayuda adicional. Por favor, pónganse en contacto con mi colega, el reverendo John Moore, a través de esta dirección de correo electrónico. John.more.pcusa.org Repito, John.more.pcusa.org Muchas bendiciones para ustedes. Gracias. 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 Gracias.